¿Y por qué no va a entrar la policía? Pues porque vamos a la llave por dentro. No le pegan, ¿eh? No van a entrar. Porque nadie en España va a querer que entre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que van a hacer un referéndum? Vale. A ver, año 2011. Un grupo de chavales empieza a ocupar la Puerta del Sol, la plaza más emblemática de toda España. Y llegan a reunirse allí más de 20.000 personas. 15 de mayo. Eso es. Si nos llegan a decir a cualquiera de nosotros que 20.000 personas iban a acampar en la Puerta del Sol durante todo un mes y que la policía entrara, no lo hubiéramos querido jamás. Hubiéramos dicho que es del todo imposible. Pero así fue. Y la policía no entró. ¿Por qué? Porque toda España estaba con aquellos chavales. Ya, pero es que esos chavales llevaban tiendas de campaña y nosotros llevamos pistolas. Es un poco diferente, ¿no? Eso es verdad. Pero política es política. Dinero es dinero. ¿No? Es sangre, es sangre. No, no, no. En Serbia por esto policía entra. Jibeli, amigos. No, no, no. Jibeli, no hagas eso. Jibeli, Jibeli. Jibeli, Jibeli. Servido. Bien guarro. Nosotros vamos a ser los resistentes atrapados en esa ratonera de la misma forma que ellos fueron los resistentes de la Puerta del Sol. Y la resistencia siempre cae bien. Y bueno, si eso no funciona... Tú tienes tu público, ¿verdad? Nada, perdona. Sigue, sigue. Sigue. Gracias. Si eso no funciona, la policía sabrá que tenemos armas de asalto, sabrá que tenemos explosivos. Ninguna unidad de élite va a saber diferenciar a los rehenes de los atracadores. Ningún ministro del interior va a dar la orden de entrar. Ninguno. ¿Y eso por qué? Porque hay menores.